Hola amor, ¿qué tal? Mi amor, estoy embarazada, si se enteran mis padres me van a correr, tengo miedo Como dos adolescentes sin experiencia Sin medir las consecuencias nos entregamos compasión Tú apenas estudiante de secundaria Yo un vago para tus padres sin vocación Llorabas y llorabas, yo en tus ojos lo noté Me dijiste vida mía, de ti espero un bebé Temerosa me susurra, mis padres me van a correr Tengo miedo amor mío, no nos vayas a dejar No, 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 no temas, no Que es el fruto de nuestro amor Que nos mandó el Criador Te lo pido, ya no llores por favor No, 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 no sufras, no Nunca te voy a dejar, niña déjame llorar Que a ti, a nuestro hijo, por siempre los voy a amar Tengo miedo No te preocupes, mi amor Recuerda que te amo, nunca los voy a dejar Con más fuerza Torbellinos Llorabas y llorabas, yo en tus ojos lo noté Me dijiste vida mía, de ti espero un bebé Temerosa me susurra, mis padres me van a correr Tengo miedo amor mío, no nos vayas a dejar No, 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 no temas, no Que es el fruto de nuestro amor Que nos mandó el Criador Te lo pido, ya no llores por favor No, 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 no sufras, no Nunca te voy a dejar, niña déjame llorar Que a ti, a nuestro hijo, por siempre los voy a amar Te lo pido, ya no, 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 no